Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al Capitán Retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Marcelo Moroni. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Matías. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Por favor, el gusto es mío y va a ser un placer poder compartir este tiempo con vos. Bárbaro. Lo mismo para mí. Gracias. Y como siempre voy arrancando todas las entrevistas para el que nos escucha, te conozca, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de ser piloto de la Fuerza Aérea? Bueno, ya cuando te diga el lugar de nacimiento, te va a dar una pauta. Nací en Córdoba, en el Hospital Aeronáutico de Córdoba. Mi papá era piloto de pruebas de la fábrica en aquel entonces, en el año 57. Y bueno, él estuvo ahí durante nueve años. En esos años nacimos yo y mis hermanas, que son menores a mí. Esas dos nacieron en el hospital de la fábrica. La fábrica era una ciudad en aquel entonces y tenía hasta su propio hospital y maternidad. Yo nací en el Hospital Aeronáutico Central y ellas nacieron en la fábrica. Y bueno, obviamente mi vocación nació de verlo y de acompañarlo a mi papá desde muy chiquito. Primero en la fábrica, acompañarlo cuando tenía que cumplir algún tipo de actividad y todo eso. Y luego más grande también acompañándolo en momentos, hitos de su carrera. Como piloto de transporte, mi padre fue de las tripulaciones de los primeros tres Hércules. Él estuvo en Estados Unidos seis meses para traer los primeros C-130. El tango Charlie 6-1, el 6-2 y el 6-3. Y bueno, lo acompañé muchísimo durante épocas de primaria y secundaria. Y bueno, promediando la secundaria yo sabía perfectamente qué era lo que quería hacer. Pero bueno, como siempre son edades en donde se presentan algunas dudas acerca del futuro. Pero no tuve ningún inconveniente. No, no, no. No pasó en este caso. ¿Y en qué año ingresaste en la Escuela de Aviación Militar? Ingresé en el año 76, en 1976, en febrero, el 2 de febrero del 76. Y ingresé en diciembre del 79. Yo fui de las primeras promociones que volvimos a hacer el curso de aviadores de cadetes. Así que mi promoción hizo el curso de aviador prácticamente desde el mes de abril del 79 hasta abril del 80. Así que yo estuve, mi cuarto año prácticamente lo hice haciendo el curso de aviador. Egresé a fin de año como oficial de la Fuerza Aérea y en abril como aviador militar. En abril del 80. Se adelanta mucho eso. Prácticamente un año. Muchísimo. Exactamente. Casi un año. Bueno, la Fuerza Aérea fue adaptándose a las necesidades propias durante toda su historia. Yo recuerdo charlando con mi padre, él me decía que él voló desde segundo año prácticamente entre planeadores y distintos tipos de aviones. Por supuesto que la carrera era de cuatro años y se recibía al cuarto año, pero en aquella época se recibían prácticamente de oficiales y de aviadores militares al mismo tiempo. Luego, durante varios años, la Fuerza Aérea lo estuvo haciendo hasta que nuevamente se adaptó a sus necesidades y a sus capacidades. Es una permanente adaptación incluso, es una adaptación a estándares militares mundiales también. Así que bueno, ese fue el caso mío. ¿Qué número de promoción es? Mi promoción se llamó durante muchos años Promoción 45 y desde el año 2017, desde el 15 de septiembre de 2017, por iniciativa de la promoción y autorizado por el Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, nosotros nos llamamos Teniente Postmortem Jorge Alfredo Vázquez en homenaje a nuestro compañero de promoción que falleció en Malvinas. Así que desde ese día, nuestra promoción no se llama Más Promoción 45 como el resto de las promociones, sino que se llama Teniente Alfredo Vázquez. Y ya que mencionás a tus compañeros de promoción, además de uno de nuestros seres, el Teniente Vázquez, ¿con qué otros compañeros tuviste la posibilidad de compartir tus experiencias en Malvinas? En mi escuadrón éramos tres alféreces, el Gordo Vázquez o Jorge Alfredo Vázquez, era el más antiguo de los tres, luego venía Guillermo Delepiane y yo, esos éramos en el primer escuadrón y en el segundo escuadrón, estoy hablando del grupo 5 de casa, de los aviones A4E, y en el primer escuadrón estaban Rubén Botero, estaba Hugo Gómez, estaba Leonardo Carmona y estaba Jorge Barrio Nuevo. Eran cuatro, sí, 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 éramos siete alféreces en total, cuatro en el primer escuadrón y tres en el segundo escuadrón. Bien. Y después en otros sistemas de armas, por supuesto que había otros compañeros, hubo muchos compañeros míos desplegados en las islas, en distintos tipos de actividades, en radares, en articería antiaérea, pilotos de Pucará, en la base Cóndor y en la base Malvinas, etcétera, muchísimos observadores adelantados. Fue una promoción con mucha actividad en la guerra. Mucha participación, exactamente, muchísima participación. Algunos que estaban en comunicaciones, etcétera, etcétera, pero muchísimos. Bien. Ya que mencionaste al grupo 5B caza, ¿ese fue tu primer destino después de regresarte? No, fue mi segundo destino. Mi primer destino en el año 80, apenas terminé el curso de aviador, fui destinado a la tercera brigada aérea en Reconquista para hacer el curso de piloto de ataque. En esos años, el año anterior, el comando de operaciones de la Fuerza Aérea había decidido incrementar la cantidad de pilotos de caza y pilotos de ataque que necesitaba. Así que sumó al ya tradicional CB2 o a la escuela de caza en Mendoza, el CEPAC, y trató de equiparar ambos CEPAC, o sea, cursos de estandarización para pilotos de combate, para aviones de combate, en Mendoza y en Reconquista. Así que yo fui la segunda promoción que hizo el CEPAC de piloto de ataque en Reconquista en el año 80. ¿Cuánto dura? Un año, duró un año exactamente, y en abril de 1981 lo terminé, y junto con otro compañero más, fuimos dos pilotos destinados a Reynolds. Ahí sí llego a la quinta brigada Reynolds en el mes de abril de 1981. Un año antes de lo que nunca te imaginaste que iba a pasar después. Exacto, sí, sí. Empezamos, inmediatamente que llegamos a Reynolds, empezamos a hacer el curso de A4, el curso teórico, y yo hice mi vuelo solo el 19 de junio. O sea, que lo hice prácticamente cuando el 19 de junio del año 82 se cumplió un año, o sea, hacía una semana que había terminado la guerra. O sea, que yo adelanté mi curso, mis compañeros que llegaron de Mendoza, llegaron unos meses antes, y ellos iniciaron el curso de A4 unos meses antes. A mí me equipararon junto con, a mí y a Luis Acuña, que fui el otro compañero, nos equipararon con aquellos que habían llegado de Mendoza, y a fin de año ya estábamos igualados en horas de vuelo y en entrenamiento. ¿Eso es cuando a ustedes les llaman etapa 3? Etapa 3 es cuando terminamos el curso y rendimos las inspecciones, una inspección táctica y una inspección instrumental, y ahí si la aprobas a ambas inspecciones, sos etapa 3, sos piloto apto para el combate. ¿En tu caso me dijiste cuándo fue esa etapa? Esto fue a fines del 81, o sea, prácticamente en diciembre de 1981. ¿Tu primer vuelo solo con el A4? El 19 de junio. ¿Qué recuerdos tenés? Es un vuelo solo importante y que te marca mucho porque es la primera vez que te subís al avión, no es la primera vez que te subís al avión, pero es la primera vez que das potencia y despegas con el avión solo. En esa época la Fuerza Aérea no contaba con aviones biplaza, así que era directamente... Tu única asistencia era un piloto experimentado, ladero, le decíamos en ese entonces, o instructor, que te acompañaba en un avión de al lado y que te iba haciendo referencias en el caso que las necesitaras. El vuelo solo de A4 es un vuelo solo importante que te marca mucho y, por supuesto, el A4 me marcó muchísimo más con la experiencia de las horas voladas luego. Te entiendo, obvio. ¿Y cómo podés describir un A4B? A ver, para que tengas una idea, mi papá, cuando yo era chico, mi papá participó como piloto de C-130 en los ferries de traída de los A4. Así que los A4 para mí ya eran parte de la historia y durante los años de la Escuela de Aviación vos tenés distintos tipos de instructores. A veces tenés, por casualidad, distintos instructores durante todos los años. El instructor de segundo año en la Escuela de Aviación, un poco que marcó la tendencia hacia la preferencia por el A4, porque él había sido piloto de A4. Y durante ese año, casualmente, los A4, haciendo sus entrenamientos normales, durante muchísimos días, a partir de ahí, empezaron a hacer pasajes tácticos sobre la Escuela de Aviación. El rugido del avión, el ver pasar el avión y todo eso, siendo jovencito, te hace, te invita y te hace sentir un poco la adrenalina ajena. ¿Qué es lo que después sentimos cuando subimos a bordo del avión? Perfecto, te entiendo. Qué sensación, inolvidable. Completamente, y aparte, es el cómo otra persona puede inspirar gente. De mi curso, éramos muchísimos los que teníamos preferencia por el A4, al haber tenido un instructor como el que habíamos tenido. Excelente. Ya saltándonos un poquito, el famoso 2 de abril del 82, ¿cómo te sorprende a vos? Estábamos normalmente en Reynolds, yo era al Férez, de los oficiales más modernos, con muy poca información, imagínate que estaba recién etapa 3, en continuo entrenamiento, etcétera, etcétera, cómo se hace, cómo es la vida en esas unidades, y nada, llegamos al grupo aéreo, había más gente de la normal, muy tempranito, como todos los días, se hizo el briefing meteorológico, y el briefing meteorológico fue interrumpido por el jefe de brigada, que casi nunca estaba a esa hora en el grupo aéreo, y ese día sí estaba, acompañado con sus oficiales de la plana mayor de la brigada, para informarnos de la toma de las Islas Malvinas el 2 de abril por tropas argentinas, así que ahí nos anoticiamos el 2 de abril. Ya había oficiales, con el correr del tiempo nos enteramos que ya había oficiales que habían sido citados, pero no había una información pública, era completamente confidencial y secreta, así que muchos de nosotros no sabíamos nada, y particularmente, bueno, para mí fue una noticia impactante esa mañana, inicialmente de mucha euforia, nuestra generación o mi generación, desde muy chico, no solamente en mi casa, sino en el colegio y siempre, hemos escuchado de la usurpación de nuestras Islas Malvinas por parte del Reino Unido desde hace muchísimos años, y siempre hemos sentido esa astilla clavada en la piel, así que inicialmente la reacción mía fue una reacción de euforia, luego, con el correr del tiempo y de los días, al hacer un análisis un poco más frío, en frío, y compartido con otra gente que tenía muchísima más experiencia, para que tengas una idea, el que era número 2 en la unidad, el que era jefe de la plana mayor, que era un comodoro en aquel entonces, acababa de venir de Inglaterra de haber sido agregado aeronáutico, y él había estado dos años compartiendo en Inglaterra con los otros agregados, pero conociendo un poco la idiosincrasia del inglés, me acuerdo que fue muy claro cuando expresó que cuando se empezaron a barajar, qué reacción o qué no reacción tendría el Reino Unido, él no tuvo ninguna duda en dejarnos claro que el Reino Unido no iba a dejar pasar esta situación, y tuvo completa razón. Claro, obvio. Y vos para ese momento, ¿qué tenías? ¿24 años? 20, para ese momento tenía 24 años, sí, 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 24 años. Sí, 24 años, obviamente, al principio una euforia total, pero sí. Exactamente. Luego la euforia comenzó a bajar porque luego de esa reunión, por supuesto, los más responsables, como los jefes de escuadrones y los jefes de escuadrillas, comenzaron a indagar más profesionalmente sobre el tema, sobre qué tipo de misiones íbamos a hacer, o se estaba planificado que fuéramos a hacer en el caso de entrar en un conflicto armado y solicitamos o solicitaron, la brigada solicitó asesoramiento aeronaval y en los días siguientes vinieron de visita uno o dos pilotos de la Armada Argentina que tenían experiencia en el A4 y que tenían experiencia en entrenamiento aeronaval y tenían conocimiento de las capacidades de los distintos tipos de buques que tienen las flotas o que tenían las flotas en aquel entonces. Cosa que ustedes no tenían ninguna capacidad. Ninguna. Ni capacidad. Para que tengas una idea, Matías, estamos hablando del año 82. haciendo un análisis hoy de aspectos políticos de aquella época estábamos inmersos en un gobierno militar, en un gobierno que teóricamente era compartido entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y doctrinariamente la Fuerza Aérea nunca fue invitada a ese entrenamiento o a ese tipo de incursiones. Por una cuestión de doctrina, nosotros estábamos entrenados para hacer ataques a objetivos de propósitos generales, objetivos terrestres, pero jamás a objetivos navales. Ni siquiera teníamos el armamento adecuado para hacerlo. Tuvimos que ir adaptando durante el conflicto muchísimas, no solamente nuestras tácticas, sino el armamento que teníamos. Modificándolo, optimizando el armamento que teníamos para tratar de no cometer errores que cometimos en las primeras misiones y que nos costaron muy caro. Porque hacíamos impacto con nuestras bombas, pero las bombas eran tan pesadas y estaban aceleradas a tanta velocidad y no tenían las espoletas correctas y no tenían la velocidad correcta, entonces atravesaban posiblemente un barco de lado a lado y explotaban 23 segundos después en el fondo del agua o no. Entonces, o no tenían el suficiente tiempo de vuelo como para que las espoletas se pudieran armar. Y todo eso tuvimos que ir adaptándolo a medida que fueron corriendo los días, pero ya en combate. En el principio fue mucho a prueba y error. Exactamente. A través de la experiencia del momento. Experiencia propia, experiencia del resto de las unidades. Y aparte, bueno, algún tipo de asesoramiento que nos llegaba por parte de la aviación naval también. Ya que mencionás justamente esto de nuevo, después de haber escuchado a esos pilotos navales, en sí, ustedes, ¿qué conclusión sacaron? Y al principio, las conclusiones iniciales eran bastante pesimistas, porque la tecnología que tenían esos buques, vos tenés en cuenta que en aquel entonces, yo no sé si te acordás, bueno, en aquel entonces, un destructor como el Coventry, como el Sheffield, eran gemelos de dos que teníamos nosotros, no me acuerdo el nombre, Santísima Trinidad, y el Hércules, exactamente, eran prácticamente, o en la teoría, eran prácticamente inexpugnables. O sea, era muy difícil llegar a atacarlos, y más con bombas clásicas. Entonces, el esfuerzo que había que hacer en material era un esfuerzo demasiado grande, hacer un ataque simultáneo con varios aviones desde distintos sectores, para que una mínima cantidad pudiera llegar, debido a la cantidad de elementos antiaéreos que tenía, misiles, cañones, etc. Entonces, en la teoría, el horizonte era bastante negro. Bastante, bastante negro. Empezar así, me imagino que no debe ser nada fácil. No, 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 no. Pero bueno, era lo que teníamos y era lo que teníamos que hacer. Inicialmente, y con la esperanza de que prosperaran las mediaciones diplomáticas, las mediaciones, todo tipo de actividad política previa, por supuesto que el primero de mayo entendimos que nada de eso había funcionado. Yo recuerdo el primero de mayo de llegar a la base de Trelew, haciendo escala en Trelew, aterrizar de noche, que me apaguen las luces de todo, que nos apaguen las luces, éramos 10 a 4, y rodar a oscuras, solamente con nuestra luz de taxi en el avión, rodar a oscuras en un aeropuerto que no conocíamos, y llegar a una plataforma, estacionar, y luego ver pasar un camberra a 5 metros de mi cara, con la punta del plano completamente florecida y dañada por el impacto de un misil. En ese instante yo hice carne, cuál era la situación real, porque hasta ese momento uno tiene la cabeza de uno, va trabajando de alguna forma, a veces ayudando y otras veces traicionando, pensando que existía una posibilidad de que el conflicto se pudiera evitar. En ese instante me di cuenta de que la situación era otra, tal cual, y que no era un ejercicio, y de que no dependía de situaciones políticas, sino que ya estaba lanzada la moneda, la moneda al aire. O sea que, por lo que nos comentás, ustedes ya recién, el primero de mayo, ya se estaban desplegando hacia el sur. No, parte de los escuadrones, el primer escuadrón desplegó, desplegó el veintitanto de abril, y ya ocupó la brigada, y casi toda la fuerza se desplegó entre mediados y fines de abril, hacia el sur, en distintas bases y todo eso. El segundo escuadrón quedó listo para desplegar, y nos dieron la orden de desplegar el primero de mayo, simultáneamente con que Inglaterra lanzó el bombardeo a la mañana tempranito. O sea, prácticamente a la hora que Inglaterra estaba lanzando el bombardeo temprano, diez a cuatro estábamos desplegando hacia Río Gallegos, sin saber de esta situación. Por supuesto que nos fuimos enterando durante el trayecto, y cuando llegamos a Gallegos tomamos contacto con nuestros compañeros y con el otro escuadrón. Ya no teníamos lugar en la base, así que nuestro escuadrón estuvo alojado durante todo el conflicto. Durante el tiempo que estuvimos en Río Gallegos, desde el primero de mayo hasta el ocho de junio, estuvimos alojados en el Hotel Santa Cruz. Así que todas las mañanas nos movilizamos del Hotel Santa Cruz a la base y a la noche regresamos al Hotel Santa Cruz a dormir. Bien. El segundo escuadrón, ¿cuántas escuadrillas te tenías? Éramos tres escuadrillas. Había tres escuadrillas. Luego se fueron presentando pilotos voluntarios, pilotos que en los años anteriores se habían ido a otras unidades y se fueron sumando. Pero básicamente nosotros éramos tres escuadrillas y media, éramos alrededor de 16 pilotos. ¿Y esas escuadrillas se suelen mantener así, constantes? No durante la guerra. O sea, al principio se mantuvieron casi orgánicamente hasta que empezamos a ver que la formación ideal, por ejemplo, eran tres aviones y no cuatro. Entonces se empezaron a desarmarlas, a desmembrar las escuadrillas independientemente de que hiciéramos distinta cantidad de misiones. Yo, por ejemplo, en mi segunda misión volé con una escuadrilla que no era la mía. O sea, yo fui numeral de un jefe de escuadrilla que no era mi jefe de escuadrilla y de un jefe de sección que tampoco era el mío. En la primera sí, porque volamos cuatro y volamos la escuadrilla completa. Pero a partir de ahí se fueron modificando y se fueron adaptando y se iban haciendo las designaciones de las misiones de acuerdo a cuántas misiones había cumplido cada uno y de acuerdo a qué escuadrón estaba en turno para volar. Y qué cantidad de misiones la Fuerza Aérea Sur ordenara para hacer ese día. ¿Y tu escuadrilla orgánica cómo estaba formada? ¿Quiénes las integraban? Mi escuadrilla orgánica era el Capitán Varela, el Trucha Varela, el número dos era Mario Roca, el Arpón Roca, el número tres era Sergio Mayor, el Plata Mayor y el número cuatro era yo. ¿Y tu indicativo de vuelo? Indicativo era Fibra. Fibra, bien. Sí. Lo heredé de mi papá. Ah, el mismo. El mismo, sí. Se lo copié, se lo robé. Una vez que le dejó de volar, lo empecé a usar yo. Lo usaste vos, bien. También es una forma siempre de tenerlo presente. Sí, tal cual. Ya que nos mencionaste tu primera misión, ¿cuándo fue y cómo fue esa misión? Mi primera misión fue el día 21 de mayo. Sí. Ese día no operaba el segundo escuadrón, operaba el primer escuadrón, pero siempre quedaba una escuadrilla en alerta del otro escuadrón para el caso de que todas las escuadrillas fueran usadas. Bueno, ese día hubo sucesivas salidas del primer escuadrón y quedó prácticamente sin escuadrilla de turno, así que el segundo escuadrón hizo, digamos, colaboró con mi escuadrilla. Así que salimos cuatro aviones, la escuadrilla completa, fuimos a, ya prácticamente salimos tarde, salimos muy tarde, al punto que cuando llegamos a las islas ya estaba más o menos en un tiempo crepuscular, o sea, ya estaba anocheciendo. Nosotros, para que tengas una idea, nosotros no contamos con radioaltímetro ni con ningún tipo de radar meteorológico o radar táctico, así que toda nuestra capacidad estaba dada por la visión y por cómo formáramos y todo eso. Prácticamente llegamos a la parte norte del Estrecho de San Carlos y viramos en ese sector, teóricamente había objetivos navales ahí, no encontramos ninguno, dimos varias vueltas ahí, había una barrera de nubes y de lluvia que nos impedía entrar en el Estrecho de San Carlos propiamente dicho y supusimos que ya los buques que habían estado o que habían sido observados ahí habían ingresado y ya para ese día ya estaban ingresando en el Estrecho de San Carlos y habían varios ingresado en la Bahía de San Carlos y estaba empezando el desembarco de San Carlos. Muchas de las misiones durante el día con otra meteorología y con luz habían podido llegar ese día el 21 de mayo y habían atacado barcos. Nosotros no pudimos pasar de la parte norte del Estrecho de San Carlos así que estuvimos dando vueltas hasta que finalmente se hizo de noche y llegamos al combustible que nos permitía regresar así que el jefe de escuadrilla decidió regresar y regresamos a Río Gallegos. Esa fue la primera misión. ¿Y cuando es así ustedes regresan con el armamento o lo tienen que largar? En teoría deberíamos haberlo lanzado pero los cuatro volvimos con las bombas así que... porque eso te genera más consumo de combustible Te genera más consumo de combustible y te genera la incertidumbre de si algo falla puedas tener una detonación inadvertida una detonación involuntaria durante el aterrizaje o durante la aproximación afortunadamente no pasó nada pero regresamos todos con las bombas Perfecto ya que en esa misión no encontraron los blancos cuando uno aterriza cuando ustedes aterrizan ¿se produce una desazón o es como decir bueno es parte de una de las bolillas que te puede llegar a tocar y vamos a ver mañana? No, es parte en el entrenamiento también nos pasa que nos preparamos también para sabiendo perfectamente que podés encontrar el blanco podés o podés no encontrarlo o podés encontrar el blanco en una situación completamente distinta a la prevista para eso tenemos que estar al 100% atentos para ir decidiendo hasta dónde vamos llegando a medida que vamos cruzando determinados hitos en una navegación táctica o en una navegación de observación para ese caso llegamos era probable el jefe de escuadrilla sabía cuál era la situación nosotros sabíamos que estábamos yendo por si algún buque estaba allí pero sabíamos que los buques cuál era el derrotero de los buques o cuál era la intención ya a partir de ese día lo supimos desde la mañana así que no los encontramos porque prácticamente ya todos los barcos estaban dentro de la bahía de San Carlos ya para la fecha del 21 de mayo tengo entendido que el escuadrón ya había tenido sus bajas ¿no? sus primeras bajas sí las primeras bajas las tuvimos el día 12 de mayo en mi escuadrón el día 12 de mayo tuvimos la orden de salir dos escuadrillas dos escuadrillas de cuatro aviones a atacar a dos buques que estaban ejerciendo hostigamiento de cañones en Puerto Argentino desde el este de las islas creo que eran un destructor que se llamaba Glasgow y una y una fragata eh Brodsworth o no recuerdo bien la cuestión es que dos escuadrillas de nuestro de nuestro escuadrón partieron para allá la primera escuadrilla este fue sorprendida por el fuego antiaéreo en el ataque final y de los de los cuatro aviones solamente regresó uno que era el cuatro que era mi compañero Jorge Vázquez que regresó solo que él vio como la artillería antiaérea de los dos barcos derribaron a los a los tres aviones de adelante eh la segunda escuadrilla que ataca unos minutos después y desde otro ángulo sorprende a los barcos y salen todos del ataque a los barcos pero en el escape eh hacía unos minutos que dos aviones Harrier habían estado cañoneando eh Darwin y en el escape los aviones de la segunda escuadrilla pasan muy cerca de Darwin son tomados por el radar de una batería de artillería antiaérea del ejército se consulta en segundos te estoy hablando se consulta si los aviones de la fuerza aérea tenían algún insignia particular en las islas no sabían que los aviones tenían una franja amarilla y la batería de antiaérea nos derriba un piloto que es Fausto Gavassi el número tres ese es el cuarto piloto o sea tres pilotos en la primera escuadrilla y un piloto en la segunda escuadrilla luego de haber salido del ataque por una por una confusión típica de las guerras exactamente y propio de las guerras así que ahí tuvimos nuestras primeras bajas este fue un día fuerte y particularmente para mí porque yo los llevé a los ocho los llevé en la camioneta yo le quité el lugar al soldado que los llevaba y los llevé yo a los ocho pilotos a la plataforma para que cada uno se subiera a su avión y fue duro fue duro un día muy muy duro muy muy duro fueron nuestros primeros cuatro pilotos y la verdad que fue un día muy duro y ahí lo importante es sobreponerse porque al otro día hay que seguir completamente sí 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 en ese en ese sentido o en ese momento es donde actúa el grupo el espíritu de grupo el espíritu de equipo el jefe el ejemplo del jefe la conducción del jefe completamente es ahí donde donde tiene que trabajar y nos esas esas bajas fueron las que comenzaron a sellar en nuestro grupo a pesar de un grupo de ser un grupo heterogéneo y de estar de estar formado por dos vicecomodoros como los oficiales más antiguos y tres alféres en los más modernos un grupo único sinceramente era un grupo único y eso hizo que pudiéramos llevar adelante todas todas esas malas noticias quien estaba a cargo del escuadrón el jefe del escuadrón era el vicecomodoro Dubur que falleció hace un mes y unos días como comodoro retirado y como 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 sostén de la espalda de él estaba ofrecido voluntario el vicecomodoro Mariel que falleció hace unos años como brigadier Manuel Augusto Mariel compañeros y amigos de promoción Mariel ya no tenía por qué volar porque él estaba él ya había sido jefe de escuadrón y ya había sido destinado al departamento operaciones de la brigada pero él él se ofreció voluntario para desplegar y voló y y justamente yo volé tuvo el honor de volar con él en mi segunda misión que fue el día 24 de mayo que atacamos la flota inglesa en la bahía de San Carlos bien ahí le puse pausa porque nos queda menos de 4 minutos para que no quede cortado grabo esta parte unos 10 minutitos más o menos que se me descarga y ahí te mando un enlace dale perfecto así no queda cortado bien Marcelo de ahí nos estaban comentando entonces de tu segunda misión que justamente la hiciste con el vicecomodoro Mariel exacto esa misión fue el día 24 de mayo a la mañana fuimos la primera éramos dos escuadrillas fuimos las primeras dos escuadrillas que ingresamos en el estrecho de San Carlos ese día la fuerza aérea lanzó un ataque masivo bastante importante éramos dos escuadrillas de tres que despegamos de Río Gallegos hicimos reabastecimiento en vuelo en algún lugar del Atlántico y luego del reabastecimiento el jefe de la escuadrilla mía tiene que regresar por una falla técnica y yo me quedo formándole al teniente Cervera que era el jefe de sección y la segunda escuadrilla que estaba inmediatamente detrás nuestro la dejamos pasar por la izquierda y nos incorporamos como cuatro y como cinco así que formamos una escuadrilla gigante de cinco aviones completamos el o sea una vez completado el reabastecimiento una vez que continuamos iniciamos el descenso rodeamos las islas por el sur y atacamos pasamos prácticamente de este a oeste lateral sur de Puerto Argentino muy cerquita de Puerto Argentino se veían las casas de Puerto Argentino y atacamos la bahía de San Carlos desde el este hacia el oeste ingresando por las elevaciones que tiene la bahía de San Carlos hacia los barcos y bueno este yo iba de quinto avión así que imagínate volando rasante ir cruzándome con los chorros de los otros cuatro aviones tratando de esquivarlos y tratando de no perderlos para que tengas una idea los aviones los aviones de los pilotos menos experimentados como yo en ese caso no llevábamos navegador así que nuestra nuestra llegada al blanco y nuestro regreso era básicamente nuestra llegada al blanco era formándole a nuestro líder que eran los únicos que tenían navegador en esa época tenían un Omega un precario Omega que nos llevaba a la ruta así que bueno yo iba como quinto avión entramos el número uno era el vicecomodoro Mariel el número dos era Mario Roca el teniente Roca el número tres era el primer teniente Sánchez que había venido voluntario de la octava brigada él ya no estaba destinado en Reynolds el número cuatro había quedado el teniente Cervera y el número cinco era yo ingresamos en la bahía cada uno en orden en el orden en que veníamos y lo único que dijo el vicecomodoro Mariel en ese momento cuando vio los barcos fue acá están este y bueno y yo lo perdí de vista porque básicamente en el último minuto antes de ingresar al estrecho de San Carlos estábamos ascendiendo continuando un leve ascenso que hace el terreno hacia ese lugar y luego aparece la bahía y tenemos que descender así que bueno yo ya cuando vi el escenario los cuatro aviones prácticamente a mi derecha y uno al frente mío el escenario era bastante bastante impresionante ya había empezado el fuego antiaéreo de casi todos los barcos era 24 de mayo ya había tropas desembarcadas así que ya había baterías antiaéreas en tierra este vi dos como mínimo vi dos misiles pasando adelante mío no sé si eran misiles rapier o si eran misiles que llevan misiles de hombro de la infantería pero pero sí bueno después viendo filmaciones inglesas nos enteramos que ya había varias baterías de rapier establecidas en algunas laderas de la bahía de San Carlos bueno cada uno apuntó a donde pudo yo inicialmente le apunté a un barco de desembarco y luego quedé acomodado como para tirarle una lancha de desembarco le disparé con mis cañones me salió un solo disparo rearmé varias veces y prácticamente cuando me lo estaba por delante le tiré una bomba la única bomba que teníamos y bueno y luego escapé hacia la izquierda me di cuenta inmediatamente reaccioné pensando que todo el fuego lo tenía de la derecha y que yo al girar para la izquierda estaba ofreciendo demasiado blanco o demasiada demasiada superficie así que saqué viraje y seguí al frente salté unas lenguas de tierra que hay antes de entrar en el estrecho de San Carlos y bueno una vez en el estrecho de San Carlos ya me perdí de vista al resto de la escuadrilla y empecé el regreso a Río Gallegos por mis propios medios al rato empezamos a hacer contacto en radio inicialmente para mantener el silencio de radio empezamos a hacer contacto y fuimos llevando la cuenta de quienes éramos los que estábamos regresando y no bueno ese día regresamos los cinco pilotos detrás nuestro atacaron a 4C M5 y otros y otros sistemas de armas atacaron la bahía de San Carlos un día con mucha acción con muchísima acción y nuestra escuadrilla quedó filmada en una de las filmaciones que hay de la BBC o de los ingleses esos A4 que se ven pasando virando para la izquierda y girando y esquivando un par de misiles esos A4 somos nosotros cinco que fuimos los primeros que llegamos a la bahía de San Carlos luego hay filmaciones de M5 etcétera y todo eso bueno ese día fue un día un día arduo de la fuerza aérea atacando la bahía de San Carlos tratando de repeler el desembarco ya que mencionaste vi pasar dos misiles el A4 tengo entendido que es subsónico y la velocidad del misil como que la triplica no sé si por ahí pero está mucho más completamente es una fracción de segundos ves un puntito imagino si yo lo que vi pasar fue no misiles hacia mí sino tenía la vista adelante unos grados a la derecha tuve una A4 a la vista que comenzó a girar por la izquierda y vi para que tengas una idea lo que yo supuse que eran dos misiles eran dos porque la artillería antiaérea se siente vos pensás que es tu corazón que va a explotar pero es la la artillería antiaérea que va explotando en proximidad cerca de tu avión y se siente como un boom como un tambor rítmico que después lo confirman las filmaciones inglesas cuando lo vemos en las filmaciones inglesas la visión de estos misiles eran prácticamente dos flechas de color naranja que pasaron una por arriba y otra por abajo del avión y de casualidad no le pegaron como vos decís la velocidad del misil es muchísimo mayor que la del avión y por más maniobras que vos quieras hacer bueno todo depende de la efectividad del misil pero hay maniobras que hay misiles que son muy difíciles de esquivar o de evitar y menos si no tenés si no tenés en el avión por lo menos un receptor que se llama radar warning que ninguno de los aviones de la fuerza aérea tenía en ese momento me acuerdo que años después diez años después que estuve en España volando en Valencia un piloto de la armada me preguntaba que marca era el radar warning que teníamos y cuando le dije que no teníamos radar warning el tipo me hizo como cinco veces la misma pregunta de por qué habíamos ido al combate sin radar warning entonces le dije que le hice entender que teníamos que ir al combate como lo que teníamos y no con lo que pretendiéramos tener pero bueno el radar warning es un elemento que te avisa cuando tenés algún vector acercándote o cuando un radar te está iluminando o en determinado grado si te está iluminando y te tiene apuntado etcétera etcétera el radar warning combinado con distintas contramedidas como por ejemplo bengalas o chaf las bengalas son elementos que producen una rápida una rápida combustión una alta temperatura y para el caso de que el misil que te esté siguiendo el armamento que te esté siguiendo sea un armamento infrarrojo a veces puede reemplazar el calor del motor y hacer de contramedida y el chaf cuando el elemento es un elemento electromagnético puede hacer que distraiga distraiga el eco o haga perder el eco del blanco en el eco de distintos papelitos metálicos o trozos metálicos que simulan un eco y que en la visión de un radar pueden llegar a confundir a un elemento que no sea que no lo puede elegir pero como te digo en velocidad no tenés con que darle y menos con el A4 que era subsónico como decís a baja altura etcétera con todo el equipamiento que teníamos y todo eso era imposible ganarle en velocidad un misil así que eso era eso era suerte pura suerte sí exacto eso era suerte pura bien tu tercera misión la recordás? sí la tercera misión fue el día 28 de mayo el 28 de mayo salimos también dos escuadrillas de tres aviones tres adelante y tres atrás yo iba con mi jefe de escuadrilla que era el Trucha Varela el número dos era Mario Roca perdón yo era el número dos y el número tres era Mario Roca y detrás venía el vicecomodoro Dubur jefe de escuadrón con dos aviones más ese día nos ordenan nos ordenan ir a buscar y en el caso de que encontráramos atacar objetivos navales que estaban cerca de Darwin en la bahía que está próxima a Darwin que se llama Bahía de Ruiz Puente es una bahía bastante amplia así que ese día hicimos la navegación por el sur de las islas ingresamos en el en el estrecho de San Carlos y bueno la misión era llegar hasta la bahía de Ruiz Puente tratar de encontrar algún objetivo naval y dispararle ese día hicimos ese día empezamos a utilizar una una táctica de despegar con los tanques suplementarios despresurizados para en el reabastecimiento en vuelo hacer reabastecimiento sobre el motor sobre el tanque principal que es un tanque que permite mayor velocidad de reabastecimiento a diferencia de los tanques alares entonces hicimos el reabastecimiento rápido conectamos la presurización luego del reabastecimiento para poder tener provisión de los tanques de alares que son los primeros que se consumen pero a veces las cosas fallan o los elementos fallan o no tienen la reacción que uno pretende que tengan ese día yo iba haciendo los controles de combustible a medida que todos los íbamos haciendo en silencio por supuesto y cuando llegamos prácticamente al sur del estrecho de San Carlos yo tenía los tanques externos llenos y tenía casi consumido el tanque principal y todavía no tenía trasvaso de los tanques normalmente los tanques alares o los tanques eyectables le transfieren el combustible al tanque principal y el tanque principal siempre va lleno en ese caso me estaba quedando todo el combustible en los tanques alares y en algún momento me iba a quedar sin combustible entonces ahí con el correr del tiempo vos te das cuenta lo que tiene que ver la experiencia en el material y todo eso la edad la experiencia y todo yo dejé pasar unos minutos y decidí regresar porque me estaba quedando sin el combustible necesario para regresar pensando que me iba a quedar todo el combustible colgado ahí bueno le avisé haciéndole señas a mi jefe de escuadrilla me dijo que regresara regresé y prácticamente en la mitad del regreso comenzó a trasvasar el combustible o sea a ver falta de experiencia aviones ya bastante maduros bastante grandes este válvulas que no tienen la respuesta que podrían tener cuando son nuevas etcétera etcétera se sumaron una serie de factores que hicieron que regresara bueno prácticamente yo aterricé en Río Gallegos y ellos aterrizaron cinco minutos atrás mío y bueno cuando llegaron ellos ingresaron en la bahía en el estrecho de San Carlos la meteorología estaba muy mala el techo estaba los techos estaban muy cerca del piso y del agua y prácticamente rodearon la bahía de Ruiz Puente haciendo varios virajes pero para que tengas una idea Mario Roca me contó que en un momento virando para la izquierda tratando de no meterse entre las nubes para no perder la vista del terreno casi se lleva por delante un alambrado entonces para que tengas una idea de lo bajo que tenían que estar y de lo bajo que los estaba apretando la meteorología ese día ese día regresaron regresé yo unos minutos antes pero el resto de las dos escuadrillas regresaron sin haber encontrado ningún objetivo naval a la vista como para dispararle mi próxima misión es el día 7 de junio el día 7 de junio nos ordenan un bombardeo en altura a órdenes del radar de Malvinas al establecimiento San Carlos en donde tenían pertrechos en los alrededores del establecimiento San Carlos donde estaban pertrechándose los ingleses para continuar el desembarco ese día salimos 4 a 4 salió el quinto avión que fue un avión de reserva que terminó uniéndose a la escuadrilla porque al final despegó ninguno falló pero el jefe de escuadrilla decidió que fuéramos 5 y bueno llegamos prácticamente hasta la vertical de de la isla Gran Malvina y estando allí para que tengas una idea nosotros íbamos volando unos 25.000 pies ¿por qué? porque no nos la configuración del avión los tanques externos más las 3 bombas que teníamos colgadas no nos permitía ascender más esa era la altura máxima a la que podíamos volar arriba nuestro unos minutos antes iban 2 Learjet a 41 y a 42.000 pies y ese día derriban al Learjet adelante nuestro un misil nosotros íbamos convencidos de que los ingleses no tenían un misil que llegara por más de 20.000 pies bueno este lamentablemente el misil este que derriba al Learjet nuestro lo derriba estando este avión por arriba de los 40.000 pies así que bueno cuando se produce esto el había un retransmisor que estaba en la frecuencia de radio y nos ordena regresar este al no tener contacto visual con el con el retransmisor el jefe de escuadrilla hizo autenticar hay un procedimiento de autenticación de quien está hablando por radio para no para no caer en la trampa de que posiblemente la radio estuviera interferida y te estén dando la orden de volver este y no sea una una orden auténtica lo hizo autenticar dos veces y regresamos y bueno y lamentablemente cuando llegamos a Río Gallegos de regreso también con las bombas puestas supimos del derribo del trágico derribo del Así que bueno esa fue mi cuarta misión y mi última misión o la quinta misión es el día 13 de junio al mediodía fue la última misión diurna de la Fuerza Aérea que llegó a Malvinas atacamos el puesto comando de las tropas inglesas del general Jeremy Moore a las 12 del mediodía y fuimos inicialmente salimos 12 escuadrillas de 4 aviones ya en ese momento estábamos operando en San Julián así que despegamos de San Julián rodeamos por el norte nos encontramos con el avión reabastecedor en el al norte de las islas y y bueno luego del reabastecimiento comenzamos el rasante nos encontramos con algunos chubascos algunas nubes bajas en el camino a las islas volábamos muy bajo íbamos muy muy bajo vinimos de norte a sur prácticamente entramos por el norte casi a la altura de Puerto Argentino muy cerquita de Puerto Argentino porque las islas la el puesto comando estaba cerquita de Monte Kent y de Monte Dos Hermanas y está muy cerca de Puerto Argentino eso y este bajamos de norte a sur y prácticamente cuando empiezan las primeras piedras de las islas nos cruzamos con un helicóptero inglés que estaba volando bajo también pero que nos vio perfectamente en ese momento estábamos a dos minutos del blanco por la velocidad de navegación nuestra y en ese momento el radar de Malvinas sale al aire en la frecuencia y pregunta si había alguien en frecuencia el jefe de escuadrilla mío le dice el indicativo nuestro en ese momento éramos los chispas y le dice éramos dos escuadrillas los chispas y los nenes y le dice los chispas y los nenes le contesta entonces el radar le dice no lo tengo a la vista en el radar pero le puedo dar información de patrullas de combate británicas y el jefe de escuadrilla dice perfecto si usted no nos tiene a la vista ellos tampoco nos tienen a la vista así que continuamos el ataque eso indica el vuelo bajo que tenían ustedes estábamos volando bajo exacto íbamos volando bien bajo pero entendimos cuando él nos empezó a referir las patrullas aéreas de combate inglesas entendimos que el que nos había dado o el que le había dado el aviso a la a la flota sobre la presencia nuestra fue el helicóptero que pasamos que pasamos prácticamente a nuestra altura yo en un momento cuando lo dejé de ver le veía algo blanco a la izquierda que parecía un misil que no sabía ser un misil y dije bueno nos tira nos tira nos tiró bueno seguimos evidentemente si el helicóptero da la alerta porque cuando el radar empieza a referirnos las PAC inglesas todas estaban replegándose y empezaron a converger nuevamente sobre la posición nuestra así que bueno eran cuatro PAC eran ocho aviones ingleses nosotros éramos siete o cuatro patrullas aéreas de combate inglesas bueno continuamos el ataque nos metimos bien rasante pasamos pasamos casi las las elevaciones de Montekent y dos hermanas nos separaron un poco disparamos cuando vimos el VIVAC inglés nuestras bombas explotaron ¿era grande en tamaño el VIVAC? el VIVAC era un VIVAC común se veían carpas se veían se veía camuflaje elementos camuflados y posterior al VIVAC a unos 50 o 70 metros o 150 metros perdón más allá había tres helicópteros estacionados que empezaron a ponerse en marcha una vez que tiramos las bombas salimos hacia adelante y por supuesto yo le apunté al al helicóptero no me salió ningún disparo del cañón los cañones se congelaban muy fácilmente eran cañones viejos y era muy raro que los cañones nuestros anduvieran una pena 20 milímetros en ese momento eran los originales de 20 milímetros después con el tiempo la fuerza aérea posterior a la guerra los cambió por cañones de 30 o 35 milímetros pero ya fue para ese acontecimiento ya era tarde lo cierto es que seguimos para adelante ataca perdón las escuadrillas íbamos cuatro aviones adelante y tres aviones atrás los cuatro adelante éramos la escuadrilla trucha completa era el capitán Varela como número uno a su derecha iba Mario Roca el número dos a la izquierda el número tres era Sergio Mayor y a la izquierda de Sergio Mayor iba yo como número cuatro y detrás nuestro prácticamente a un minuto atrás venían el teniente Cervera el alférez de Lepiane y el teniente Gelardi Gelardi había dejado de ser piloto del grupo cinco de casa el año anterior y lo habían destinado a la fábrica militar de aviones y él se ofreció voluntario fue se rehabilitó y vino a volar esa y otra misión más perdón una misión anterior y esa misión bueno escuchamos las comunicaciones pensando que nosotros éramos parte de un ataque masivo también porque ese día la Fuerza Aérea había planificado muchos ataques pero bueno al regresar a San Julián nos enteramos de que casi muchos aviones habían sido interceptados previamente afortunadamente ninguno derribado pero habían sido interceptados en las rutas de aproximación así que tuvieron que regresar así que bueno atacamos los siete aviones el puesto comando y bueno se produjo en el momento del ataque o posterior al ataque a mí me separa la ladera de un cerrito de la vista de los otros tres aviones y en un momento el jefe escuadrilla dice giremos todos por derecha para regresar a San Julián así que yo empecé a girar por la derecha a la escuadrilla de atrás pasada la sorpresa de nuestro ataque les dispararon con todo y ahí es donde le hacen un orificio en el tanque en el plano derecho al avión de Guillermo de Lepiane del Alferes del Piane compañero amigo mío y bueno y él empieza a perder el combustible y en un momento en que estamos casi todos los aviones proa por radio ninguno a la vista proa a San Julián el jefe escuadrilla nos pregunta a todos qué combustible teníamos le decimos el combustible y Guillermo de Lepiane tenía la mitad del combustible que teníamos que tener en ese momento la mitad de todos así que se entendió que estaba el avión dañado se empezó un cruce de palabras de varios que hablaron y el Trucha Varela dijo en frecuencia que dejáramos que la decisión la tomara el piano si decidía jugarse y pedir que vinieran los rebastecedores a su encuentro o regresar a las islas y eyectarse o tratar de aterrizar en Puerto Argentino que era casi imposible así que Guillermo decide seguir el jefe de Juadrilla se comunica con los Hércules los Hércules apenas se enteran de la situación se acercan a la zona con muchísimo se metieron prácticamente arriba del territorio de las islas el C-130 a una altura recontra vulnerable teniendo atrás ocho aviones que ya después de unos minutos los aviones desistieron de la persecución porque primero nosotros íbamos a máxima velocidad y ellos ya estaban en el proceso de regreso cuando iniciaron la interceptación así que se empezaron a quedar sin combustible y se empezaron a regresar lo más cerca que los tuvimos fue a 11 millas que el radar nos iba refiriendo del último avión argentino el radar nos iba refiriendo cuál era la primer pack que estaba detrás nuestro lo cierto es que ahí se produce el acercamiento del C-130 que lo rescata Adele Piane al piano y que lo lleva prácticamente a San Julián transfiriéndole combustible del tanque del reabastecedor y del tanque propio y aterrizan los dos en San Julián ese día regresamos todos los siete aviones afortunadamente Varela Varela tenía su motor prácticamente engranado entre medio de Varela y Mayor explota un misil en el medio y evidentemente las esquirlas impactaron más en el avión de Varela en el motor de Varela y cuando hacemos uno de los primeros controles Varela acusa una temperatura que era muy alta así que él fue reduciendo el motor como para mantener la temperatura en límites siempre la mantuvo muy al límite pero prácticamente no teniendo empuje así que bueno fue un milagro que el avión ese llegara a San Julián porque cuando él llegó a San Julián y cortó el motor el motor se engranó y no anduvo nunca más y cuando lo sacaron al motor prácticamente los álabes no existían estaba había sido consumido completamente o sea fue a propósito como que esperó a dejarlo vivo y después a dejarlo en tierra y listo ahí viene ahí viene lo que te decía al principio de la charla del cariño que uno le toma a este avión del fanatismo que tenía cuando era cadete y de cómo queda en el corazón de uno después de cada una de estas circunstancias a mí afortunadamente nunca me pasó nada pero fui testigo de aviones averiados de aviones en este caso como el del trucha como el del piano que los llevaron y los trajeron y que y se portaron de esa forma como si fueran tu caballo en otra época entiendo obvio quizá que contaste esta misión del 13 de junio ustedes cuando recibieron la misión o sea la orden fragmentaria ¿sabían que eso era un puesto de comando de Jeremy Moore? sí porque ya tenían toda la información sí y sabíamos perfectamente que estaba todo perdido o sea sabíamos perfectamente de cómo estaban avanzando de cómo venían avanzando a las tropas inglesas del valeroso retroceso de la tropa argentina porque hay que hay que dejarlo claro la tropa argentina no retrocedió por motus propios sino que retrocedió por orden superior hubo soldados que se hicieron que le hicieron muy difícil a los ingleses y hay que escuchar y leer libros ingleses solamente para saber de la bravura de nuestros soldados y de nuestra tropa de infantería en las islas como sabíamos eso y sabíamos todo no podíamos negarnos a hacer esa misión así que esa misión había que hacerla aunque sea para demorar el final o el avance o lo que o como quieras decirle pero entendiendo que teníamos que teníamos tropa propia tropa allá soportando el fuego enemigo era lo menos que podíamos hacer o sea que la noticia del otro día del 14 de junio mucho no te sorprendió entonces no 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 mucho no nos sorprendió de hecho tuvimos una escuadrilla lista para salir el 14 de junio a la mañana y se canceló a último momento pero tuvimos una escuadrilla casi lista para salir y fue cancelada cuando supimos que el brigadier Crespo había había dado su palabra de que la fuerza aérea no iba no iba a disparar más porque no sé si vos sabés que el final de la guerra en el final de los días el día 14 de junio cuando le piden la capitulación el jefe de la fuerza aérea o el jefe de la fuerza aérea sur inicialmente se negó diciendo aduciendo muchísimas cosas entre ellas he mandado tantos hombres a la muerte que no no puedo en este momento terminar terminar la actividad de la fuerza aérea así como pensando hasta el último avión o hasta el último hombre y luego entendió cuando cuando recibió la información de que el resto de las tropas en las islas prácticamente ya estaban entregadas o ya estaban tomadas decidió que era lo más que lo mejor y lo más caballeresco era darle su palabra y eso fue lo que le pidió el general Moore por radio y eso fue lo que le contestó el jefe de base le dice el jefe el jefe de la tropa británica solamente quiere su palabra de que usted no va y el brigadier Crespo le dijo dele mi palabra de que ningún avión de la fuerza aérea va a atacar por algo se dice que el marino fue la última guerra entre caballeros y muchísimos gestos posteriores a esto porque en los primeros años cuando vos volvés de una situación así no volvés bien y menos habiendo perdido amigos compañeros camaradas y menos después de la reacción la reacción inicial que es una reacción yo diría lógica de la sociedad este lo que lo que fue después madurando y cambiando y este y creciendo fue el sentimiento pro Malvinas este cuando se empezaron a conocer historias o se empezó a conocer la historia real de qué fue lo que pasó y bueno y y de que la causa Malvinas independientemente del del tinte político o de la actitud política o del análisis político que uno quiera hacer que no no me cabe porque yo no soy un especialista en ello este es una causa que no que no que es completamente justificable este por supuesto analizándolo hoy por otros caminos o por el por distintos caminos distintos a estos y menos habiendo tenido la experiencia que tuve este te puedo asegurar que no hay una persona que haya tenido que haya vivido un conflicto armado que quiera que este conflicto se repita no con él sino con cualquiera este no lo desea para nadie así que ese es es una especie de sentimiento casi compartido con todos así que nada ese ese fue el 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 accionar del grupo 5 de casa resumido muy resumido este en mi en mi en mi actuación por supuesto que he tenido superiores jefes de escuadrilla jefes de sección que han hecho misiones este que son memorables y nada y la fuerza aérea este sinceramente se portó como un equipo que funcionó que funcionó en forma armoniosa con los este con las deficiencias lógicas de la planificación o sea lo que hablamos al principio cuando vos por doctrina doctrina cuando vos escribís la doctrina este militar conjunta este y decís cuáles son los caminos que tiene que seguir cada elemento de esa doctrina es imposible que vos te puedas puedas estar formado en otra doctrina que sea distinta de esa este así que eso también nos dejó una enseñanza muy grande a nosotros a todos y ojalá este a quien a futuro a quienes planifiquen y a quienes planifiquen doctrina y todo eso porque este hubiéramos evitado muchísimas muchísimas bajas propias hubiéramos posiblemente acortado muchísimo el conflicto este teniendo una doctrina un poquito más de conjunta exactamente una doctrina conjunta real no no en los papeles no para los papeles sino real así que bueno ojalá que yo creo que sí creo que las generaciones que siguen a pesar de que uno ve a veces malas noticias con respecto a presupuesto a material etcétera etcétera cuando vos te pones a hablar con un oficial joven o con un suboficial joven y cruzas cinco minutos de charla realmente le envidias el espíritu y el patriotismo que tiene para lo que para los medios de que dispone entonces es realmente yo creo que la la lección se aprendió y si no se aprendió bueno es responsabilidad de los que todavía quedamos vivos de que de sellar ese aprendizaje y de transmitirlo exacto la verdad Marcelo fue un placer enorme poder entrevistarte que nos cuentes tu historia la historia del grupo cinco de casa que si no me equivoco entregó nueve nueve héroes a la patria sí señor nueve héroes siete del primer del segundo escuadrón y dos del primer escuadrón y si querés te los digo te digo los nombres de ellos para recordártelos en orden de antigüedad el primer escuadrón el más antiguo y el oficial de operación es el capitán para ver este del segundo escuadrón y fallecido el doce de mayo el primer teniente Bustos junto con él el el teniente Ibarlucea y el teniente Niboli y luego este derribado por accidente por la artillería antiaérea propia el primer teniente Gavassi eso es el doce de mayo y luego el día ocho de junio perdimos a tres pilotos también el día que se hizo el ataque en Bahía Agradable y ahí fallecieron el primer teniente Bolsán que dicho sea de paso el primer teniente Bolsán no estaba destinado en Reynolds él ya estaba destinado en la escuela de aviación y se ofreció voluntario a ir así que es otro voluntario que dio su vida por la patria Bolsán el teniente Arrarás que era un año más antiguo que yo y el Alferes Vázquez que era compañero mío de promoción y es quien hoy le da el nombre a mi promoción y por último el primer teniente Guadañini que falleció el día 23 de mayo atacando una fragata en la salida de tiro él impacta la cola de su avión con la fragata y el avión suyo es prácticamente luego de tirar la bomba así que su bomba impacta en el barco y luego de eso él pasa por arriba del barco los restos del avión de él y cae varios metros adelante en el mar en aguas de la bahía de San Carlos esos son los nueve halcones que quedaron además de nuestros nueve caídos en combate en años posteriores hemos perdido ya a cuatro halcones más en orden el primero es el mayor Gelardi que falleció en un accidente de aviación él participó como teniente el segundo fue el capitán Varela capitán retirado Varela que también falleció en Tucumán hace unos años hace unos años falleció también el brigadier Mariel que participó como vicecomodoro este y yo tuve el honor de volar con él el 24 de mayo y hace poquitos días más de un mes falleció el comodoro Dubur compañero y amigo de Mariel jefe del segundo escuadrón un ejemplo para todos este y bueno son son pérdidas que no que no 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 tienen forma de compensación no tienen son espacios que no se pueden ocupar con otra cosa pero bueno este a los cuatro junto con los otros nueve este han sido han sido han sido parte primordial de la de la cohesión y de la forma en que trabajó el grupo este grupo así que nada te quería agradecer Matías por por este espacio y por tu respeto y por tu nada por tu dedicación este y por tu voluntad de de transmitir estas estas vivencias estas acciones que ojalá las generaciones que siguen este les sirva como guía para 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 dar los pasos que hay que dar para que algún día las Islas Malvinas vuelvan a ser parte de nuestro territorio exactamente la verdad muy lindas palabras para para cerrar esta entrevista la verdad que yo siempre pienso lo mismo y es la única manera de mantener a nuestros héroes siempre en la memoria y que su muerte no se ha sido en vano tal cual exactamente si señor si señor te mando un fuerte abrazo gracias por tus palabras gracias por tu tiempo y espero que te hayas sentido cómodo lo mismo gracias a vos y por supuesto que sí y bueno a tu disposición te mando un abrazo Matías otro para vos gracias adiós un abrazo